Tú, como persona pública, ¿cómo tú controlas tu ego? Le quitas lo divertido a la vida. Uy, qué buena pregunta. Yo creo que hace mucho rato que estoy bien, bien, bien ubicada, bien aterrizada, con los pies en la tierra. No soy de las que se cree la mejor actriz o la mejor persona, simplemente trato de evolucionar. Y no creerme nada, yo creo que en este camino simplemente tú no le tienes que demostrar nada a nadie. Tú tienes que ser mejor persona cada día y no creerte las cosas de una manera arrogante, ¿no? Simplemente demostrar con tu trabajo. Pero a mí el ego hace mucho tiempo que lo guardé en una gaveta porque no te lleva nada. ¿Acaso no lo viste venir? ¡Mi ego! ¿El ego lo tienes bien elevado? Uy, cuidado que me voy volando. No, fíjate que me gusta verme bien, me gusta cuidarme, sentirme bien, pero me gusta ser muy sencilla y tú lo sabes. Soy una persona humilde que me enseñaron esos principios y bueno, hasta el día de hoy me siento muy, muy bien. Claro que uno de repente tiene ego de que, ah, que te salió muy bien una rola o que te fue muy bien en un concierto o ese tipo de cosas, ¿no? No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Te echas porras y dices, wow, qué bueno. Pero yo creo que todo va de la mano de Dios. Nada de lo que haga uno es, uno es el todopoderoso. Si no fuera por Dios, las cosas no salen como uno quiera. ¡Oh, my God! ¿Quién de ustedes tiene el ego más grande? Uy, Scarlett es insoportable. ¡Uy, qué! ¿Qué? No, nosotros tenemos una jaula y ahí están encerrados los egos bajo candado. No, la verdad es que no, no tenemos ese, tenemos el ego bien tranquilo. No, no es una cosa, no, para nada. Sí, no, no. Ya son muchos años de experiencia, muchos años trabajando y la verdad entendemos que cuando los tiempos cambian uno tiene que fluir con lo que está pasando en la actualidad. Pues entonces nada de divismo ni de ego, no. No. Primero que todo la vida se ha encargado de darme lecciones donde he tenido que aprender a controlar el ego. Solemos caer con la adulación, con el prestigio profesional, con los logros que uno tiene en su vida, sentirnos inalcanzables, inaccesibles y a veces creernos que es todo por parte de nosotros y no. Todo es voluntad de Dios, entonces cuando uno necesita lecciones de humildad y generalmente yo le pido a Dios que me dé lecciones de humildad, que me sacudan y me traigan a la tierra. Yo he explotado. Ha sido un poco envidioso en algunas ocasiones de cómo hago el trabajo, cómo lo defiendo, cómo lo investigo. Envidioso, envidioso. Si le he dado todo el spotlight que él necesitaba para brillar aquí en Estados Unidos, se lo di yo. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Pero últimamente tengo una fórmula que me ha servido mucho y es ponerme en los zapatos de los demás. Es una fórmula que ponerme en el espectro y en la posición de las personas que yo considero de pronto pueden ser adversarias mías, me hace entender un poco más su posición y ser un poco más empático y saber que el ego no nos puede ganar. Pero Alex, a diferencia mía, él ha hecho que su carrera brille más usándome a mí, usando mi nombre. ¿Qué? Al final del día cumplimos una misión en nuestra vida, una misión en la tierra y pues sea buena, regular o mala, todo tiene una razón de ser y el ego no nos puede ganar. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. ¡Gracias!